Aprender cosas interesantes el día de hoy que nos puedan ayudar a definir el precio de sus productos y a contribuir en el desarrollo de cada uno de sus negocios en el día a día. Para esto digamos que hemos definido una agenda en la cual vamos a tocar temas, vamos a recordar un poco acerca de temas de qué son los costos, cómo estructurar todo el precio de sus productos, algunas variables importantes a tener en cuenta como el cálculo de una ficha técnica, cómo tienen costeados algunos servicios que puedan tener en el momento de publicar su producto en la red y las responsabilidades tributarias que puedan involucrar al momento de llegar a vender su producto. Entonces, repasando algunos conceptos básicos, digamos que empecemos por definir primero la estructura de costos que deben tener y para ello es importante tener una diferenciación entre qué son costos y qué son gastos. Entonces, para esto decimos que costo es todo aquel costo que esté involucrado directamente con la elaboración del producto. Pues para este caso ustedes requieren de una materia prima, de unas herramientas y la mano de obra que es lo más importante en la especialidad de ustedes. En el caso de los gastos, pues gasto es todo aquello que no interviene directamente en la elaboración del producto. Entonces, para eso tenemos posiblemente muchos gastos que son en realidad gastos fijos, como el tema de pagar un arriendo, tener un celular, la conexión a internet, algunos sueldos de pronto administrativos que ustedes le puedan cancelar a alguien, el mismo costo de montar su página web y los servicios de hosting, que pues esos son servicios que si bien es cierto se pagan una vez al año, pues también hacen parte de sus costos fijos y no necesariamente tienen que ir directamente de la mano del costo del producto. Ya vamos a empezar a ver más adelante algunos ejemplos más claros y montamos unas tablitas en Excel para ayudarles a montar todo el tema de sus costos. Bueno, entonces, entrando en materia, un paso bien importante para ustedes es poder calcular el costo unitario de sus productos y para ello es importante que elaboren una ficha técnica de su producto. Por decirlo así, es la receta de qué requieren ustedes para elaborar un producto. Entonces, vamos a empezar a hacer un ejemplo en el cual vamos a hacer un artículo que es el enchapado en tamo y para esto necesitamos definir qué insumos tenemos, qué precio tiene, cuánto nos rinde ese producto que compramos y cuál es el costo unitario que nos aplica para elaboración del producto. Entonces, vamos a poner el ejemplo en donde uno de los insumos que necesitamos es la madera, necesitamos pegante, necesitamos fibra y por supuesto una mano de obra. Entonces, vamos a decir que la madera, por poner un ejemplo, tiene un costo de 20 mil pesos, el pegante tiene un costo de 5 mil pesos y la fibra tiene un costo de 17 mil pesos. Vamos a ponerle aquí signos de pesos. Y vamos a decir que esa madera que estamos comprando nos rinde para hacer 5 tamos, que el pegante nos alcanza para hacer 10 tamos y que la fibra también nos alcanza para hacer 10 tamos. Vamos a hacer simplemente una operación aquí muy sencilla de división para saber el costo que nos vale producir esa unidad. Entonces, aquí en este caso, simplemente cogemos la fórmula, la pegamos hacia abajo, con eso de una vez nos queda establecido el valor del producto. Y ejecutamos una operación de suma para saber el total del costo de la unidad del enchapado en tamaño. Pero nos falta aquí un tema bien importante y es el tema de la mano de obra. Y es un tema bien, bien interesante y a veces, en ocasiones, digamos que complicado de poder determinar. Pero es importante tenerlo en cuenta porque eso sí es un costo directo que va asociado a tu producto. Entonces, vamos a hacer un cálculo de cómo sacar el valor de tu hora de trabajo. Para esto creamos una nueva hoja. en la cual vamos a colocar nuestro ingreso esperado. ¿Qué es este ingreso esperado? Básicamente, este ingreso esperado es el ingreso con el cual digamos que ustedes viven. El ingreso con el cual ustedes cubren sus necesidades de servicios públicos, sus gastos familiares, sus gastos de colegio, de universidad, etc. Todo lo que esté involucrado en todos tus gastos que requieras para vivir. Vamos a decir que esperamos obtener un ingreso mensual de un millón ochocientos y vamos, y aquí es importante hacer un cálculo de tiempos. Entonces, para esto vamos a decir ¿Cuántos días tiene un año? Entonces, decimos que en un año tenemos trescientos sesenta y cinco días. De acá vamos a descontar aquellos días que no son laborales. Por ejemplo, los fines de semana en el cual tenemos aproximadamente ciento cuatro días en fines de semana. Vamos, vamos a ponerle acá un signo negativo. Tenemos unos días que son festivos donde recordemos que nuestro país es uno de los países que más festivos tiene. Descontamos los días de vacaciones que nosotros queremos tomar. Esperamos tomar al menos quince días de vacaciones un año y algunos días de imprevistos. ¿Qué son estos días de imprevistos? Tengamos en cuenta que nosotros no todos los días estamos bien. Podemos tener días en donde nos enfermemos, nos incapacitemos. Si nosotros, como somos independientes, pues al final del cuento, al ser independientes no hay nadie quien nos pague esos días en los cuales estamos por fuera de oficina. a diferencia de que si estuviéramos vinculados con una compañía estemos incapacitados o no, pues igual nuestro salario lo vamos a recibir completo. Entonces vamos a estimar que estamos por fuera diez días. Entonces aquí vamos a validar cuántos días en total tenemos laborales. Y ejecutamos una operación de eso. Decimos que en realidad de los 365 días que tiene el año nosotros vamos a elaborar en realidad 219 días. Pero ahora es importante tener en cuenta cuántas horas vamos a trabajar en un día. Entonces tengamos en cuenta que ahora miramos mucho los temas de calidad de vida, el tiempo que nos dedicamos para nosotros, tiempos de capacitación, el tiempo que queremos estar en nuestro hogar, con nuestros hijos y demás. Entonces para eso vamos a decir que en el mes horas a trabajar por mes vamos a decir que vamos a trabajar siete horas en el día por 21 días que tiene un mes. Días laborales, ¿no? Entonces en ese orden de ideas decimos que tenemos 147 horas para trabajar en un mes. Pero de acá también es importante tener en cuenta aquellas horas en las cuales nosotros involucramos para nuestro trabajo, pero no necesariamente son las horas que gastamos para hacer nuestro producto. Tenemos horas que pueden ser horas, el tiempo que involucras para hacer la venta, el tiempo que involucras para hacer la publicación en tu página web, los tiempos de descanso que puedas tomar durante el día, tiempos de capacitación, los tiempos en los cuales salgas a compartir con otras personas, hacer relaciones públicas y demás. Entonces vamos a descontar estas horas para poder llegar a una cantidad de horas en las cuales sean las horas que involucras en el desarrollo de tu producto, en elaborar tu producto. para esto vamos a decir que vamos a descontar unas horas de ventas, vamos a decir que en el mes tú gastas ocho horas haciendo las ventas, vamos a pensar en que vamos a tener unas horas de capacitación que son bien importantes y que vas a tener unas cuatro horas de capacitación al mes que vas a tener unos tiempos muertos o tiempos de descanso que son aquellos tiempos en donde te vas a tomar el tintico, el agüita, sales a descansar un ratito y que eso en el mes suman ocho horas y unos tiempos de relaciones públicas en el cual vamos a gastar cuatro horas en el mes. Aquí vamos a hacer la sumatoria de las horas productivas y no le ponemos por acá signos negativos a esto para ejemplificar de que son los tiempos que nos restan. Volvemos a hacer nuestra operación de suma y tenemos que de las 147 horas que vamos a trabajar, que tenemos productivas en un mes en realidad vamos a dedicar 123 horas a la elaboración de nuestro producto. Eso quiere decir que estas horas las vamos a dividir en los 21 días que establecimos como días laborales en un mes y eso nos da una cantidad de horas por día a laborar. Quiere decir que en realidad vamos a involucrar 6 horas de trabajo diarias para la elaboración de nuestro producto. Pero aquí nos falta un valor bien importante y es el valor de la hora. Entonces para esto lo que vamos a decir es que vamos a coger nuestro salario esperado de 1.800.000 nuestro ingreso esperado y lo dividimos en la cantidad de horas que tenemos en el mes las horas productivas y esto nos dice que el valor de la hora es de 14.000 pesos. Entonces como estábamos aquí volviendo a nuestra hoja y hojita de trabajo a nuestra receta lo que vamos a hacer es establecer el valor de nuestra hora y vamos a hacer simplemente una formulita en donde decimos que esto es igual al valor de la hora que hemos calculado y ahora viene cuántas horas nos gastamos en elaborar el enchapado en tamo vamos a decir que nos gastamos 3 horas en elaborar el producto entonces aquí decimos que es el precio de la hora por la cantidad de horas involucradas vamos a poner aquí unos bordecitos para decir que son los totales entonces en este orden de ideas tenemos que el enchapado en tamo una unidad nos cuesta 50.102 pesos bueno entonces por ahora vamos a establecer acá ya lo que es tenemos que lo que denominamos nuestra hoja de trabajo para ahora si empezar a calcular el valor de nuestro producto vamos a decir que tenemos hablábamos al inicio de la presentación que tenemos unos gastos fijos unos costos fijos y que estos costos fijos tenemos un concepto y un valor entonces costos fijos que podamos tener podemos tener un arriendo de una oficina o de un local donde desarrollemos nuestra operación y vamos a decir que pagamos 500.000 pesos de arriendo también tenemos un servicio de internet que necesitamos pues para poder publicar también nuestro producto y que ese costo de internet tiene un valor de 120.000 pesos en el mes tenemos unos gastos de celular de digamos 60.000 pesos tenemos unos gastos de luz o de energía que serían 50.000 pesos un servicio de agua si bien es cierto este servicio pues lo pagamos cada dos meses pero pues hacemos un prorrateo de cuánto nos gastamos mensual digamos que van a ser 25.000 pesos entonces estos gastos fijos recordemos que son aquellos gastos en donde los tienes todos los meses vendas o no vendas necesitas cubrir esos gastos fijos y totalizamos nuestros gastos fijos entonces tenemos un total de 755.000 pesos como gastos fijos entonces ahora miramos cuáles son nuestros vamos a hacer un copy page acá y aquí vamos a decir cuáles son nuestros costos de producción en nuestros costos de producción tenemos todos los productos que involucramos en el desarrollo de nuestra artesanía que es lo que denominamos anteriormente como la receta entonces ¿cuánto nos cuesta? ya hicimos el cálculo atrás en la hoja de la receta simplemente vamos a hacer una fórmula para poder traer lo que nos cuesta la elaboración del enchapado en TAM recordemos que el costo nos dio y cada unidad nos vale 50.000 pesos pero a esto también tenemos que asociarle unos gastos de empaque y unos gastos de envío que podamos tener al momento de realizar nuestra venta y vamos a establecer que esto vale 6.000 pesos quiere decir que tenemos unos costos de producción de 56.000 pesos por cada unidad ¿no? importante tenerlo en cuenta que esto es por unidad pero también podemos tener algunos otros costos variables en donde podemos contemplar el desarrollo de nuestra página web el pago de un hosting gastos de publicidad que hagas de tu producto y vamos aquí a contemplar una comisión por la venta online del producto entonces ¿por qué los ponemos como otros costos variables? porque pues al final de cuentas la página web tú la pagas una única vez en la vida que es el momento de que inicias tu página y vamos a decir que la página nos costó 2 millones de pesos el servicio de hosting por lo general es un servicio que igual pagamos también una vez y podemos decir que esto nos cuesta 350 mil pesos en el y que vamos a gastar 100 mil pesos en gastos de publicidad todos los meses y tenemos un estándar de una comisión del 3.5% que ahora vamos a mirar algunos ejemplos de algunas tasas que tienen establecidas aquellas páginas en donde podemos hacer el desarrollo de las ventas online entonces hasta aquí ya tenemos digamos que varios de nuestros costos vamos aquí a hacer una suma de esos costos variables por supuesto no vamos a contemplar la comisión de venta online y aquí ya tenemos toda nuestra hoja de costos pero ahora viene un tema importante y es poder establecer el precio de venta de nuestro producto entonces para establecer el precio de venta de nuestro producto tenemos unos costos de producción que ya hemos calculado arriba en donde por unidad nos vale 56 mil pesos pero vamos a establecer un porcentaje de cuánto es lo que nos queremos ganar al vender ese producto digamos que por lo general tenemos una media en donde hablamos de un 30% sobre el mayor valor sobre el valor del precio sobre el valor del costo del producto entonces que es lo que hacemos acá que vamos a decir que el costo de producción por ese porcentaje quiere decir que la ganancia esperada es de 16 mil pesos por unidad entonces ¿cuál es el precio de nuestro producto? pues son los costos de producción más esa ganancia esperada quiere decir que el precio de venta definitivo por la unidad del tambo es de 72 mil pesos hasta aquí tenemos alguna pregunta bueno si tenemos varias preguntas entonces voy a empezar Andrea Romero nos hace la siguiente pregunta si trabajo desde mi casa y tengo elementos fijos con los que siempre cuento como por ejemplo mi celular personal los servicios familiares ¿cómo calculo estos costos de producción? bueno los costos de producción acordémonos que el costo de producción está establecido con base en todo aquello que involucras para el desarrollo de tu producto básicamente hablemos de la materia prima los gastos de servicios públicos arriendo que si bien es cierto trabajas desde tu casa pues son gastos que tienes fijo todos los meses vendas o no vendas vas a tener esos gastos fijos todos los meses y es parte de lo que relacionamos aquí dentro de nuestros gastos fijos perfecto bueno Patricia nos hace la siguiente pregunta ¿es posible hacer un cálculo del valor esperado por series o por colecciones si es el caso que se puede destinar para esta laboración solo dos semanas al mes del mes? claro importante es que puedas establecer digamos que parte del tema es establecer la receta de tu producto y en esa receta de tu producto es donde vas a poder determinar cuánto es el tiempo que involucras y los materiales que necesitas para desarrollar ese producto ahora vamos a ver el cálculo del punto de equilibrio que es en el cual cuántas unidades necesitas vender para que puedas cubrir tanto tus costos de producción como tus gastos fijos y vamos a hacer una matriz en la cual vamos a hacer el ejemplo con una unidad pero vamos a dejar la matriz abierta para el caso en donde tengamos diferentes productos como puedas lograr establecer ese punto de equilibrio en donde ya puedas empezar a generar utilidades perfecto Janet Gutiérrez nos hace la siguiente pregunta ¿en los gastos fijos se incluye la EPS y la pensión? esos son gastos variables pero pues al final del cuento si tú estás constituido como una persona natural es parte del aporte que tú haces con el ingreso que estábamos esperando entonces claro lo puedes contemplar también como un gasto fijo pero pues vas a depender también del valor de cómo mueves tu salario esperado todos los meses perfecto bueno Laura Marcela nos dice ¿cómo podríamos hacer un cálculo de depreciación de nuestras máquinas? bueno el cálculo de depreciación pues también es un gasto fijo que podemos tener claro que también es importante en algunas ocasiones calcularlo y para esto básicamente lo que hay que establecer es cuál es la vida útil que pueda tener esa máquina la vida útil puede ser en años o puede ser en horas laborales que tenga la máquina entonces si no sé vamos a tener qué sé yo un telar vamos a decir que ese telar nos dura 10 años y lo que hacemos es coger el valor de cuánto nos costó el telar y dividirlo en los 10 años o en los 120 meses que pueda tener el año y ahí podemos establecer el valor de la depreciación que pueda tener nuestra máquina perfecto bueno Angie Lorena Sánchez nos hace la siguiente pregunta el costo de comisión por venta online no se consideraría un costo indirecto que se debería incluir en el costo final del producto no lo vamos a tratar como un costo variable porque en web esta comisión también puede depender de la cantidad de unidades que vendas en el sitio web no todos los sitios web pues tienen la misma comisión para los productos puedes vender desde un producto tienes cierta comisión hasta 10 o más productos te cambia la comisión entonces ahora cuando empecemos a hacer el cálculo del punto de equilibrio vamos a poder mostrar cómo nos afecta esa comisión en el total de los costos pero pues en realidad es un costo indirecto que termina siendo un costo variable en el momento bueno te hago más preguntas o sea como quieras tenemos más aprovechemos otros dos minuticos perfecto Tatiana Guadoy nos dice dentro de la ganancia estaría el cobro de los gastos finos y variables claro que sí digamos que es un tema que hay que contemplarlo y ahora vuelvo y reitero ahorita que empecemos a ver el tema del punto de equilibrio vamos a ver la afectación que nos que pueda tener establecer ese porcentaje les digo el 30% puede ser un estándar pero puede que yo le sume más o le sume menos al costo de mi ganancia del producto bueno Astrid acosta cuando diseñamos donde se incluye este valor el valor del costo del diseño bueno el diseño en realidad deberías contemplarlo dentro de tu receta porque pues es como tu molde y eso es lo que te costó establecer o elaborar ese producto en ese momento diseñar listo entonces vamos a continuar ahora con calcular el punto de equilibrio entonces recordemos que el punto de equilibrio que es básicamente el punto de equilibrio es el punto en el cual con la cantidad de ventas bien sean unidades o establecidas también por el precio de venta podamos lograr a generar utilidades entonces no por el hecho de fijémonos que si vendiéramos un producto pues estaríamos en pérdidas porque el producto lo vamos a vender en 72 mil pesos pero pues tenemos unos gastos fijos todos los meses de 755 mil pesos entonces tenemos que contemplar esos gastos ese punto de equilibrio ahí es cuando vamos a poder obtener utilidades vamos a empezar aquí por definir nuestros productos hacer un listado de los productos que tenemos vamos a colocar aquí la cantidad en unidades vamos a establecer aquí un ingreso unos costos variables y unos gastos unos costos por las comisiones de venta y vamos a totalizar por acá entonces aquí vamos a decir que tenemos el producto uno y que vamos a tener cinco productos bueno entonces ¿qué es el ingreso? el ingreso sería en este caso el precio de venta de nuestro producto por la cantidad de unidades vendidas que para este caso vamos a decir que vamos a poner un ejemplo acá de que voy a vender 100 unidades en un mes pues ¿cuál sería nuestro nuestro precio de venta? entonces recordemos que el precio de venta que hemos establecido para nuestro producto del ejemplo es de 72 mil pesos lo que hacemos es decir que cogemos nuestro precio de venta este es muy bien por la cantidad de unidades vendidas o que esperamos vendidas ¿qué son nuestros costos variables? pues nuestros costos variables es el costo que hemos establecido del producto por la cantidad de unidades vendidas pues recordemos que el costo de nuestro producto fueron 56 mil pesos entonces hacemos la misma operación que hicimos con las ventas de la cantidad de unidades por el valor unitario recordemos que vivimos una una comisión estándar que nos cobran las tiendas del 3.5% sobre el valor de la venta ¿cierto? entonces decimos que los 7 millones de pesos que vamos a recibir por vender las 100 unidades tienen un costo de comisión del 3.5 con lo cual decimos que el hacer esas ventas nos vale 255 mil pesos ahora vamos a establecer cuánto nos queda de utilidad por vender el producto entonces decimos acá que tenemos un ingreso menos unos costos variables menos un perdón una comisión por 20 entonces por vender 100 unidades vamos a tener una utilidad bruta del producto de 1 millón 427 mil pesos vamos por acá a sumar si tuviéramos varios productos y vamos a hacer ejemplos vamos a decir que tengo un producto 2 en el cual voy a vender 20 unidades y que ese producto 2 establecimos un precio de venta de 20 mil pesos que ese producto 2 tiene unos costos variables o unos costos de producción de 12 mil pesos igual lo vamos a vender en línea y vamos a tener una comisión por la venta en línea cortemos nuestra fórmula y decimos que de ese producto 2 por vender esas 20 unidades nos vamos a ganar 146 mil pesos pero ahora aquí tenemos un tema importante y son nuestros costos fijos nuestros gastos fijos que los establecimos pues vamos a irnos a la hoja de trabajo y vimos que teníamos unos gastos fijos de 755 mil pesos que tenemos unos costos variables que si bien es cierto dijimos que estos costos variables son aquellos costos que podemos involucrar una sola vez y colocamos ejemplos de nuestra página web y de un hosting entonces lo que podemos hacer acá es simplemente hacemos la suma de estos dos costos en la página web del hosting y lo vamos a dividir en 12 meses como para hacer un cálculo mensual de cuánto involucramos o cuántos serían nuestros costos mensuales de esos costos variables pero también establecimos unos gastos de publicidad cierto que para eso dijimos que eran 100 mil pesos entonces aquí vamos a establecer un total de gastos y costos fijos más variables hacemos una suma de calidad de estos tres y decimos que tenemos unos costos fijos de un millón cincuenta aquí vamos a decir que esto es nuestra utilidad bruta bruta en la venta del producto que la utilidad bruta pues es el precio de venta menos los costos de producción y vamos a generar nuestra utilidad neta de cuánto nos genera vender ese producto vamos a decir que es nuestra utilidad bruta menos nuestros costos fijos y variables estamos diciendo que para este ejemplo vamos a tener una utilidad de quinientos veintidós mil pesos quiere decir que vendiendo cien unidades podemos llegar a obtener utilidades pero que pasa si no vendiéramos cien unidades sino que vendiéramos cincuenta unidades fíjense que acá ya nos cambia y vamos a decir que estamos perdiendo ciento noventa mil pesos en el mes entonces aquí empezamos a jugar con varias alternativas una alternativa es necesito vender más unidades para cubrir todos mis costos fijos y mis costos de producción o de pronto le subo el precio a nuestro producto y vamos a decir que yo no lo voy a vender en setenta y dos mil pesos que fue el precio que establecimos adicionándole un treinta por ciento sino que vamos a nuestra baja de cálculo y le vamos a decir que le voy a sumar un cuarenta y cinco por ciento quiere decir que nuestro producto ahora lo voy a vender en ochenta y dos mil pesos entonces fijémonos que ahora ya nos cambió el panorama y ahora tenemos eso una utilidad entonces empezamos a jugar dependiendo también nuestra experticia en el momento de hacer la venta la experiencia que podamos tener nuestro reconocimiento de marca y todos nuestros productos pues tienen el mismo valor en el mercado y pues para eso es importante poder generar variables de comparación con otros productos similares para que puedas establecer el precio idóneo de tu producto ok vamos a comenzar nuestra parte de responsabilidades legales y tributarias para muchos pues esto la ley es muy cambiante pero digamos que hay muchas personas de las que están en esta charla que están familiarizados con algo que nosotros llamamos o llamábamos el régimen simplificado y el régimen común eso a raíz de la última reforma que hubo en diciembre del año 2018 dejó de llamarse régimen simplificado y régimen común es lo que conocíamos como régimen simplificado ahora se llama no responsables de impuestos a las ventas y los que los que conocíamos como régimen común ahora se llaman responsables de impuestos a las ventas pero como les digo es solo no es un cambio de nombre porque las condiciones permanecen lo único que varían son los los topes para pertenecer a uno u otro régimen responsabilidad de impuestos a las ventas y para ello pues el gobierno ha fijado unas condiciones o requisitos que cada uno debe evaluar de acuerdo con sus con sus ventas o con sus ingresos anuales anuales usualmente dan una serie de criterios para 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 saber en cuál está uno uno de esos criterios que dice es que para estar dentro de la parte no responsable de IVA los ingresos provenientes de la actividad deben ser inferiores a 3.500 VT en este caso estamos hablando de la VT del año 2018 que las 3.500 unidades de VT dan 116 millones 46 mil pesos 116 millones 46 mil pesos la VT es la unidad de valor tributario esta VT la fija anualmente el gobierno para el caso del año 2018 esta VT está en 33 mil 156 pesos anualmente la van incrementando en el en el valor de en el porcentaje del IPC entonces si usted obtuvo esas ventas o está por debajo de ese valor de 116 millones 46 mil pesos en el año 2018 pues usted sigue perteneciendo o sigue siendo no responsable del IVA o lo que anteriormente se llamaba régimen simplificado pero también hay otras condiciones usted no puede tener más de un establecimiento de comercio oficina local negocio donde usted haciendo haciendo la actividad en el caso que ya usted tenga dos negocios quiere decir que automáticamente lo está pasando como responsable de IVA igual en el establecimiento de comercio usted no puede desarrollar actividades de franquicias actividades de regalías o cualquier otro sistema que implique una explotación de un intangible de una marca de 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 estos convenios que se quieren cuando empresas en Colombia y empresas del exterior quieren que una persona o una empresa aquí sean quienes los quienes exploten su su franquicia su concesión su regalía tampoco pueden ser usuarios aduaneros esto pues generalmente se 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 establece en el root en el root donde vamos a saber si usted o cualquier otra persona es usuario no aduanero que no hayan celebrado en el año inmediatamente anterior ni en el año en curso contratos de venta por valor individual superior a esos a esas 3500 vt y que el monto de sus consignaciones o depósitos en el durante el respectivo ejercicio haya sido de 116 millones 46 mil pesos este 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 tope ya lo varió la dian en estos momentos está en 44 millones de pesos en consignaciones en 950 o sea que cada vez en lugar de ampliar nuestros rangos nos van ajustando normal disminuyendo para que sean más personas las que tributen y sobre todo que sean responsables de IVA Luis Eduardo perdón te interrumpo ahí un segundo vemos que el establecer nuestra categoría de responsables y no responsables de IVA pues es bien importante porque también en el momento en que nosotros nos establezcamos como responsables de IVA y si nuestro producto es un producto que esté grabado con la tarifa de IVA pues esta es una tarifa que tenemos que contemplar en nuestro precio de venta del producto entonces si bien es cierto el cálculo que hicimos digamos que fue con base en como personas naturales no responsables de IVA pero al momento en que nos volvamos responsables de IVA tenemos que incrementar ese precio en un 19% para poderlo facturar a nuestros clientes claro ese 19% pues no es un ingreso nuestro eso es un ingreso pues que es del estado y que nosotros lo que simplemente servimos es como unos intermediarios como agentes recaudadores del estado y es un impuesto que pagaremos de acuerdo a las periodicidades establecidas por el gobierno pero si es importante poder establecer si estamos como responsables o no responsables de IVA el cual puede afectar el costo de nuestro producto o el precio de venta del producto final no el costo sino el precio de venta gracias Diego si efectivamente en el caso de que seamos responsables de IVA antiguamente anteriormente llamada régimen común nos obliga si el producto es grabado porque habrá productos también que pueden ser exentos de IVA pero si el producto es grabado si debemos debemos cumplir otra serie de requisitos como primero en el RUT hacer el correspondiente cambio de pasar de no responsable de IVA a responsable de IVA y cuando ocurre eso cuando superamos cualquiera de estos de estos requisitos que que estábamos hablando y eso implica entonces agregarle un 19% diferente a cuando no es responsable de IVA que tenemos cuando hablábamos de costos que si los insumos o las materias primas que compramos o los servicios que contratamos para elaborar esos productos vienen con el IVA ese IVA en el caso de los no responsables pasa a ser un costo el producto puede decir vale 100 pesos más 19 IVA sería 719 pesos esos 10 esos 19 pesos pasan a ser costo porque ese IVA no lo no nos sirve para deducirlo en ninguna parte de nuestras declaraciones viene una última partecita de ahí sobre esos requisitos y es que la persona para poder estar dentro del régimen de no responsable no puede ser no puede estar inscrito en el régimen simple de tributación ese es un sistema nuevo que arrancó a partir de de este año anteriormente existía uno algo parecido con otras condiciones pero se llamaba el monotributo en estos momentos el monotributo ya no existe ya vamos a hablar de un sistema simple de tributación que nos sirve Gracias.